Chicos, bienvenidos a este look like, imagínense que en estos días con unas amigas me contaron que ya existía la forma de uno irse de la casa cuando ya cumple cierta edad y obviamente nadie quiere hacer un contrato de mucho tiempo, entonces buscan este tipo de espacios donde ven que estamos hoy y bueno, aquí no solamente te puedes quedar en un tiempo corto, sino que también puedes conocer gente, puedes trabajar, puedes comprar comida, adicional a eso tomarte unas fotos muy cool, pero ojo, no solamente es para creadores de contenido, aquí también están mis bienvenidos los médicos, los ingenieros, los abogados, todo tipo de profesiones, están bienvenidos aquí además de los extranjeros, me encuentro con Cami, quien nos va hoy a contar entonces de esta tendencia. Pero pues como lo decías, es una nueva tendencia en el mundo inmobiliario que se llama co-living y precisamente es vivir en comunidad, yo creo que los modelos inmobiliarios tienen que evolucionar a medida que nosotros evolucionamos como sociedad, antes de pronto nuestros papás, nuestros abuelos vivían de manera diferente, con familias mucho más grandes, en la misma ciudad por mucho tiempo, tenían trabajos fijos por 20, 30 años, hoy nosotros nuestra realidad es totalmente diferente, entonces precisamente el co-living nace de esa necesidad, uno, de comunidad, porque ya no tenemos familias tan grandes, pero dos, de flexibilidad también, que requiere esta nueva generación porque estamos trabajando de manera independiente, estamos trabajando de manera remota, entonces precisamente el co-living lo que trata de hacer es cambiar esas necesidades, cambiar los espacios, y vemos que los apartamentos son un poco más pequeños, pero que las zonas comunes pues dejan de ser el salón social, la piscina o el gimnasio, y se vuelven co-working, se vuelven cafés, se vuelven cosas que de verdad vamos a utilizar y disfrutar, es por eso que el co-living hoy es una tendencia pues que a nivel mundial está definiendo como los jóvenes viven. ¡Qué chévere! ¿Por cuánto tiempo se puede quedar entonces uno aquí en uno de estos espacios? Entonces, precisamente la flexibilidad es desde el tiempo al formato de contrato, entonces una persona puede quedarse desde un mes, hay otros que te permiten quedarte desde tres meses, a máximo un año o dos años, porque es una vivienda que es transicional mientras estás empezando tu carrera, mientras estás o adecuándote a una ciudad o moviéndote a otra ciudad también. Chicos, hasta aquí está el look like, como ustedes pueden ver me estoy tomando un cafecito que lo hice en la cocina, porque cada cuarto tiene su propia cocina, así que si quieres socializar te puedes ir para los lugares comunes, pero si quieres privacidad no tienes que salir de tu cuarto para encontrar lo que necesitas. Ya saben, yo estoy aquí cazando todas las tendencias que hay en la ciudad y nos vemos en otro look like. ¡Chao!